La primera gala Supercombat de Vícar ha levantado una gran expectación no solo en la provincia de Almería, sino también en otras como Málaga, Cádiz o Granada, de donde procedían algunos de los competidores, que se dieron cita la noche del sábado en el pabellón de deportes de Vícar. Organizada por el Club Keep Boxing Team Yuri y el Club Spirit Buddha de Aguadulce, en colaboración con el Ayuntamiento de Vícar, congregó a numerosos asistentes aficionados a esta disciplina deportiva. El neoprofesional Francis Ower contra Diel no defraudaron, como tampoco lo hizo el enfrentamiento entre Christian Bouchard, campeón de Andalucía y de España 2012, contra un neoprofesional luso que puso el toque internacional a esta fantástica pelada de kickboxing. Las mujeres también estuvieron presentes con dos combates en categorías amateur, donde se celebraron cuatro más, todos ellos oficiales que contaron con jueces de la Federación Andaluza. El gran momento de la noche llegó con el combate estrella de la velada, que enfrentó a Uyounes Cheriz con Adrián Máxim, el único profesional de los nueve combates programados. Tres asaltos de tres minutos con reglas de K1, que fueron puro espectáculo. Esta primera velada ha sembrado afición en Bícar, dado su gran éxito de público y organización, semilla que servirá para seguir incrementando la afición por este deporte, que cada vez cuenta con más seguidores en la provincia de Almería. La idea de los organizadores es llevar a cabo en los próximos meses otra velada más en el municipio de Bícar, en esta ocasión en el Palacio de los Deportes de las Cabañuelas.